Lo que tenemos que hacer en materia de derechos sociales es cambiar los conceptos, entonces creo que por eso esto es muy importante, el camino todavía es muy largo, senador, sin embargo, celebro esta propuesta, coincido en que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se encuentra totalmente obsoleta y fuera de la realidad, pareciera que lo hacen como un mero trámite, entonces me parece que es importante que desde el Senado, en esta primera sesión, iniciemos a realizar cambios de fondo. Gracias.